¿Qué es la devolución del IVA a todas las compras turísticas? Bueno, ustedes saben que nosotros ya, ante otra coyuntura difícil, habíamos tomado la decisión de tener la herramienta de la devolución del IVA a todas las compras turísticas. Eso se mantiene hasta abril del año que viene, es decir, en el alquiler de coches, IVA cero en hoteles, devolución total del IVA en la gastronomía, en la organización de eventos. Estamos transmitiendo que también Uruguay tiene tax free, es decir, le devolvemos el IVA en 5 puntos de salida del país a las compras que hagan los turistas en Uruguay. Bueno, la rebaja del IMESI en las estaciones a 30 kilómetros de la frontera. Y hemos trabajado mucho con el sector privado, el sector privado y los operadores que venden Uruguay en la Argentina, trabajamos ahora, estuvimos el 7 en la Feria Internacional de Turismo, hicimos un lanzamiento de temporada que fue muy bueno en ese sentido, por la presencia de prensa argentina y de operadores mayoristas. Están vendiendo en 12 cuotas en pesos argentinos, las propias tarjetas de crédito han hecho acuerdo con nosotros de financiar en pesos argentinos. Hemos transmitido que no se necesita traer dólares a Uruguay para hacer turismo, porque las compras que hagan en las tarjetas se las vamos a cargar en pesos argentinos y en las cuotas que ellos quieran. Es decir, el trabajo nuestro se ha centrado en decirle a los argentinos, los estamos esperando, son nuestros principales clientes, los estamos tratando de ayudar para que en una situación que es verdaderamente compleja, que está viviendo la sociedad argentina de crisis económica muy profunda. Me olvidé de una cosa y ahora que usted me hace esa pregunta, me lo recuerda, también trabajamos mucho con los supermercados de Maldonado, Rocha y Atlántida en una canasta turística que va a mantener sus precios hasta abril del año que viene con 300 productos. Eso también lo transmitimos a la Argentina. Ustedes me han escuchado más de una vez en mi prédica constante en cuanto a mantener los precios, a que realmente una política, una buena política de precios nos permite captar también turistas. Yo creo que sí que ha habido una sensibilidad importante, siempre hay alguien que se sale de la línea y lamentablemente ese que se sale de la línea es el que aparece en la tapa del diario y nos perjudica a todos, pero los empresarios en general han respondido con mucha responsabilidad a la política de precios en este momento tan particular con la Argentina, porque con Brasil nosotros venimos creciendo y seguimos creciendo. Pasamos de 130.000 brasileros a más de medio millón el año pasado, este año lo vamos a superar. Hemos crecido en el Pacífico, en peruanos, en colombianos, en mexicanos, en europeos y en americanos. En ese sentido, Uruguay ha tenido un avance constante en estos 10 años. ¿No ha repercutido negativamente el cambio de gobierno en el Brasil para el que hay que decir uruguay? Bueno, no, 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 no ha repercutido, salvo que ahora aparecen en el horizonte algunas medidas vinculadas a una política de frontera o a la instalación de algunas loyas que van a permitir vender determinada cantidad de productos de la canasta básica, pero todavía no está instalado. Pero no, nosotros seguimos haciendo una promoción fuerte, acabamos de hacer también un lanzamiento en Porto Alegre y el gobierno brasileño no ha tomado ninguna medida, digamos, disuasoria para que sus habitantes salgan del país, así que en ese sentido no, no ha habido ninguna afectación vinculada al turismo. Gracias.